Hoy nos vamos con la ganadora de la gala, que no es otra que la gran Miriam Rodríguez. Hasta la semana que viene, Antena 3. Que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso, sola, 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 yo me resuelvo sola, 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 ten cuidado con lo que diga, cuidado, que a mi nada se me olvida, vamos a hacerlo por la buena, o mejor nada mona, que si la sangre se me envenena, me sale la gitana, me sale la gitana. Esto es por qué dice, dice, que me quiere y luego me maldice, dice, que hay cosas que se contradice, dice, pero yo no dejo que me pise, pise. Así que empieza la jugada, con mi nunca me verás arrodillado, cuento que falta genética, que sobra genética, me sale la gitana. Me sale la gitana. Me sale la gitana. Me sale la gitana. Vamos a hacerlo por la buena, vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada, que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Vamos a hacerlo por la buena. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada, que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Nos vemos la semana que viene en Antena 3.